¿Tú sabes qué? Nosotros nos hemos preocupado por la salud, el bienestar de Alfredo. Le hemos estado dando seguimiento constantemente al caso de Alfredo. De hecho, aquí comentamos la situación de cáncer de piel de él. Y de hecho, señores, Eliezer Ramos también le ha dado seguimiento a este caso. Yo diría que hasta con el protagonista, uno de los protagonistas. Eliezer Ramos lo tenemos vía remoto desde algún lugar en el área metropolitana. Eliezer, buenas tardes. Veo que tienes ahí invitado en todo. Exactamente, Pedro. Y como tú muy bien acabas de indicar, con parte de los protagonistas de esta controversia prácticamente que rodea a Alfredo Herger, me encuentro con el licenciado Harry Padilla, quien defiende prácticamente ahora en estos recursos de apelaciones, tanto en el apelativo como en el Tribunal Supremo, a Alfredo Herger. Y como nosotros hemos dicho, un revés por parte del Tribunal Supremo para los planteamientos que hiciera Harry Padilla para que prácticamente se anulara la sentencia que había recibido el señor Alfredo Herger. Muy buenas tardes, Harry Padilla. Gracias por estar con nosotros, licenciado. ¿Cuál es su reacción en torno a este revés por parte del Tribunal Supremo? Mira, Eliezer, muy buenas tardes a tú y a los que te escuchan. La situación es la siguiente. Recientemente el Tribunal Supremo emitió una resolución declarando no alugar a la petición de cercio horario. Eso no pone fin al proceso. El proceso, conforme al reglamento del Tribunal Supremo, todavía podemos presentar dos mociones de reconsideración. La primera de ellas no se ha presentado, estoy trabajando en ellas. Y yo tengo mucha esperanza en que en algún momento el Tribunal Supremo acoja el recurso de Alfredo y ordene la celebración de un nuevo juicio, porque eso es lo que yo aspiro en este proceso. Yo estoy convencido que el proceso que tuvo Alfredo no cumplió con las normas vigentes en Puerto Rico y es acreedor a un nuevo juicio. Y la esperanza a mí es esa. Bueno, Pedro, tú tienes una pregunta para el licenciado Harry Padilla en torno a este caso, ¿no? Sí, quería preguntar al licenciado, ¿hay algún informe psiquiátrico, psicológico que lo imposibilita a él ser evaluado como cualquier otro reo para que pueda salir la libre comunidad? Pregunto. Pedro, buenas tardes. Que yo tenga conocimiento, ¿no? Acuérdate que los procesos apelativos están cimentados solamente en lo que ocurre en el Tribunal de Instancia, lo que se discuta en el Tribunal de Apelaciones y lo que se plantea ante el Tribunal Supremo. En esos recursos en ningún momento está nada planteado relacionado con la capacidad mental de mi cliente. De hecho, como cuestión de realidad, la ley presume su cordura y presume que todo está correcto para que él pueda continuar con el procedimiento. Yo personalmente no he visto ningún informe al respecto y dudo que lo haya. Pero entonces, yo pregunto, vuelvo a preguntar, ¿por qué no le dan la oportunidad? O sea, ya vemos que no hay nada que pueda imposibilitarlo a él que pueda salir la libre comunidad, aunque sea una Navidad o un pase extendido, qué sé yo. Bueno, pero tienes que tener presente que hay dos procesos. Uno es el proceso apelativo al Tribunal Supremo, que se llama un recurso exerciorario, que eso lo atiende el Tribunal conforme al reglamento y al Estado de Derecho vigente. Hay otro proceso que es aquellos beneficios que el Departamento de Corrección le provee a los confinados. ¿A él le han negado eso? Claro, pero eso tiene que cumplir con unas normas del Departamento de Corrección y hay que evaluar si el dictamen que emitió el Departamento de Corrección en cuanto a los beneficios o si ya el caso pasó a la Junta, que yo estimo que no ha pasado a la Junta en libertad bajo palabra, que por consiguiente, si la Junta no ha asumido jurisdicción, no se le podría conceder lo que se llama una libertad bajo palabra. Eso estaríamos en espera de que se cumplan los mínimos reglamentarios para que la Junta adquiera jurisdicción, entonces pueda ir a una vista evidenciaria ante la Junta y la Junta decida si se le dan los beneficios o no. Bueno, licenciado, hablando ahora, una de Cali y una de Arena. La semana pasada, nosotros ya para el miércoles, antes de Inodación de Gracia, rompimos prácticamente con la noticia de que el Tribunal Supremo le había dado a usted la razón en el caso del Pablo Casellas, Pueblo versus Pablo Casellas, en donde debía haber una decisión de unanimidad. Esta decisión del Tribunal Supremo inmediatamente fue duramente criticada por el Secretario de Justicia, César Miranda, de igual manera por la Procuradora de la Mujer, Uwanda Vásquez, argumentando de que esta decisión fue totalmente errada en Derecho. Mira, primero, la decisión viene del Tribunal de Apelaciones. Yo discrepo, yo respeto mucho al Secretario de Justicia, quien considero personalmente a mi amigo, igual que a la Procuradora de la Mujer, pero me da pena tener que decir que lo que están errados es la apreciación que ellos hacen del Derecho. El Derecho no es como ellos lo conciben. Ellos están concibiendo un derecho antiguo, un derecho que ya no responde a la realidad, y un derecho que yo espero que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconozca. Dos cosas bien importantes. Por más que podemos pelear, Puerto Rico no es un Estado de Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, y conforme a ese Estado de Derecho, a Puerto Rico, a los ciudadanos de Puerto Rico, los puertorriqueños que estamos aquí de carne y hueso, tenemos el derecho a que si somos juzgados, que se nos juzgue, o un panel de jurados que emitan un voto por unanimidad. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal de Apelaciones. Y yo lo que espero es que los funcionarios públicos que opinen sobre esto, la gente que opine de este proceso, que lo haga con conciencia, que lean los alegatos y lean los escritos de todo el mundo, y no opinen por opinar sin leer el contenido de los escritos, y sin leer las decisiones de los tribunales. ¿Pudieran que estar parcializados estos comentarios, posiblemente, con una figura como la de Pablo Casella? Mira, yo lo que digo es que aquí lo que hay es un odio árabe-israelí, como yo digo, en contra de Pablo, y que cualquier cosa que venga en el caso de Pablo es vista con malos ojos, cuando la realidad es que nosotros estamos luchando por un derecho que va a cobijar a todo el mundo, y que beneficia a todo el mundo, y que es un derecho de altura y de vanguardia. Con esto finalizamos. Esto es una pregunta, la contestación que sea sumamente rápida. ¿Cuándo podemos entonces posiblemente ver a Pablo Casella en la libre comunidad enfrentando un nuevo juicio? Porque de ser así, tendría derecho a salir bajo fianza. Bueno, técnicamente estamos hablando, ellos tienen derecho, el Estado tiene derecho a una moción de reconsideración al apelativo, y una petición de cerciorario al Supremo, y tan pronto se resuelvan esos escritos, que yo estimo 60 días podrían estarse resolviendo esos escritos. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir con nosotros a esta hora de hablarle. Pedro, tranqui, regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, le cerramos en vivo y en directo, señores, en vivo y en directo, en algún lugar del área metropolitana.